El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a la ciudadanía para que los 11 días que faltan para la jornada electoral, los ciudadanos conozcan y comparen las propuestas de los candidatos a la presidencia de la república. El presidente Donald Trump firmó una acción ejecutiva para detener la separación de niños de familias migrantes en la frontera, cediendo a la creciente presión contra esa controversia política implementada por su gobierno, pese a lo cual insistió que su gobierno mantendrá una política migratoria de corte duro. En el primer trimestre del año, el consumo privado en México creció 1.5% en comparación con el periodo inmediato anterior, lo que implicó la tasa más elevada desde el tercer trimestre de 2016, de acuerdo con datos del Inegi. Los 10 decretos de reserva de agua que firmó el Ejecutivo Federal no buscan privatizar el agua, ni mucho menos utilizarla para el fraki. Se trata de una confusión causada por desconocimiento o por alguna razón personal o de tipo político, afirmó José Sarucán, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Portugal venció 1-0 a Marruecos para tomar de manera momentánea la cima del Grupo B, mientras que el cuadro marroquí quedó fuera del certamen de fútbol. La Federación Mexicana de Fútbol fue multada con poco más de 200 mil pesos por los gritos que la afición azteca realizó en el despeje del portero rival el domingo anterior, en el duelo entre México y Alemania. Se advirtió de castigos más fuertes en caso de continuar. La consolidación de un milagro, una ventana cultural que da voz a los creadores mexicanos por medio de una televisión amena, lúdica y generosa. Es en lo que se ha convertido el Canal 22, que cumple 25 años al aire luego de que inició operaciones el 23 de junio de 1993 bajo la dirección de José María Pérez Gai. Notimex. Comunicación global.